El dedo nuestro, el esfuerzo de nuestro Y ahora, sigue, dale ahí, dale, así Dale, 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 oye, oye Y ahora, vamos, al primer piso Vamos, si podemos llegar al segundo Vamos, hey, así, 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 hey Eh, 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 eh Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Fue, ay, ay. Se van a perderte. Se van a perderte. ten cuidado ten cuidado y ahora nos vamos al segundo oído oye no, no lo hagas por favor abusiva otra vez su pasito oye que soy soledad que sonido que gracia oye eso estamos haciendo otra cosa es un propio ritmo y y Así, 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 así. ¡Mobren! ¿Quiénes ganan el día de hoy los hombres para mujeres? ¿Quiénes ganan el día de hoy los hombres para mujeres? ¡Mujeres, son gritas fuertes! ¡Mujeres, son gritas! ¡Mujeres! ¡Mujeres, son gritas! ¡Mujeres, son gritas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!